Yaudel Laera, Yaudel, pues trabajando y motivado para el partido de este sábado. Sí, claro, ya estamos ya pocas horas del partido y nada, preparándonos para sacar esos tres puntos aquí en casa. ¿Qué esperar este sábado? Nada, ir por esos tres puntos, aquí en casa tenemos que ganar, pero bueno, paso a paso, va a ser un partido bien complicado, viene un equipo con un entrenador nuevo, donde va a ser un partido bien intenso. ¿Hay cosas por mejorar en comparación al partido anterior? Sí, claro, cada partido hay que mejorar, creo que el profesor se ha encargado en esta semana en trabajar en esos aspectos y nada, creo que estamos llegando de la mejor manera para enfrentar el partido. ¿Ya cuentas con tus estrategias para enfrentar a Real Sociedad? Sí, es más lo grupal, creo que los técnicos se preparan para cada partido y pues hemos venido trabajando en esta semana para enfrentar el sábado al rival de la mejor manera.